Y bueno, empecemos ya con un nuevo episodio de este podcast desatado. Mi nombre es Juan Manuel Buenaventura y como bien saben, pues estamos aquí haciendo este podcast que es un destrabe, es un parche, es disfrutar, tener un espacio para hablar pendejadas, para hablar mierda, pero hablar con sentido crítico de muchísimas cosas, de muchísimos temas que nos interesan a nosotros. Y como ustedes bien saben, también tenemos nuestro otro podcast, que es el Podcast Culpable, pues que lo invito a que vaya para allá, ahí le dejo la tarjetica para que vaya y conozca y escuche, escuche. Ahí hablamos de cine, hablamos de realización audiovisual y mucho emprendimiento audiovisual y cinematográfico, que es nuestra especialidad, es lo que somos y a lo que nos dedicamos. Y entre esas cosas, pues tenemos nuestros proyectos alternos, como este, nuestros proyectos emergentes, como este, como los podcasts. Y este podcast, pues lo hacemos por diversión, por parche y por estar cerca a todos ustedes. Tener también la posibilidad de hacer catarsis con muchísimas temáticas. Y hoy quiero hablar de algo que sucede en este canal, y es que hace ya unos cuantos años subí un video, que es un documental, un corto documental, sobre la cárcel de Jamundí y sobre el chateo. El chateo es como una forma de comunicación que las personas que viven, que están ahí reclusas en esa cárcel, desarrollaron una forma de comunicarse entre gente de un pabellón a otro. Y no fue con la intención de hacer cosas raras, sino más como el hecho de tener una forma de comunicarse e interactuar entre hombres y mujeres, ya que en esa cárcel de Jamundí, pues hay pabellones de mujeres y de hombres. Es creo que la única cárcel mixta. Entonces, yo tuve la oportunidad de ir unas cuantas veces, sacar imágenes, hacer como, sí, documentar, y eso me llevó a que en el año 2017 yo hiciera algo con ese material y me hice ese documental, pues que si usted no se lo ha visto, aquí se lo dejo para que lo pille, para que le dé like, y nada, pues para que vea de qué vamos a hablar, es el video que más vistas e interacciones ha tenido de todos los videos que yo he hecho. Usted dirá, oiga, pero ese video, pues sí, tiene muchas vistas, pero mi youtuber favorito a las dos horas de haber subido un video tiene el doble de reproducciones que ese video. Y sí, seguramente, seguramente, eso no es nada para lo que se puede ver en YouTube, en muchísimas canales, pero más allá de la interacción o el impacto mediático que haya podido tener ese video, para mí ha sido muy importante es cómo muchas personas me han escrito, y gente que no conozco, que seguramente muchos deben estar suscritos a este canal y pueden estar viendo estos videos, muchas de esas personas me han escrito diciéndome que bacano. Aquí, en este video, en este podcast, quiero hablar sobre lo que fue la historia de ese producto, que fue un documental muy importante, tanto para mí como realizador, y seguramente para muchas personas. Como les decía, pues nada, en el 2017 realicé ese documental. A mí me pareció curioso fue que personas me escribieron ahí diciéndome, oye, hazte otro así, o hazte otro documental por el estilo, como si uno hiciera de esos documentales así todos los días. Yo me demoré muchísimos años para poder sacar ese video de 10 minutos, necesité varios años para poder saber cuál iba a ser el enfoque de ese material que yo tenía, porque, a ver, en el año 2009 yo trabajaba en Jamundí en un canal local, no sé si ustedes saben lo que es un canal local, hoy en día eso ya no se ve mucho, canales comunitarios, hoy en día las personas, para poder interactuar o para poder darse a conocer, pues abren un fucking canal de YouTube o abren una cuenta de Instagram y se pueden allá subir hueonadas y todo el mundo los ve y se hacen famosos, se hacen influencers y venden una historia por 15, 20 millones de pesos y son la verga. En mi tiempo no era así, en mi tiempo si usted quería darse a conocer, pues tenía que estar en un... y tener la posibilidad de trabajar en un canal importante como, no sé, de Caracol, RCN, Canal 1, alguna productora que tuviera acceso a estos canales nacionales y si de pronto usted no tenía la posibilidad de estos canales, pues algo medio era como, no sé, tener acceso al canal regional de su ciudad, entonces nosotros que éramos del Valle del Cauca, pues tenemos allá Telepacífico y uno decía, no, pues salir en Telepacífico, qué chimba, y habían espacios juveniles donde uno soñaba poder tener un ser visto ahí. Yo recuerdo una vez en Cali, pasaban, pues grababan la misa, sí, la Eucaristía, pues, y me acuerdo que una vez mi mamá estuvo en una misa que fue grabada, pregrabada, pues, y los domingos la pasaban, ya editadita, bien bonita, y por ahí en un par de panejitos apareció mi mamá llorando y para mí era como, oh, güeputa, mi mamá salió en Telepacífico, ¿sí? Y era como que, oh, está triunfando, está triunfando. Y asimismo seguramente personas, no sé, del eje cafetero, su acceso a la televisión era, no sé, el canal Telecafé, o los de la costa, pues, Telecaribe, o la gente de Medellín, pues, Teleantioquia, y todos estos espacios, o acá en Bogotá, pues, está City TV, y todos esos canales, sí, digámoslo así, regionales, que hoy en día, gracias, pues, a la parabólica, son también, pues, nacionales, porque la gente por medio del cable, pues, puede tener acceso a todos esos canales regionales de otros lugares, pero habíamos personas, pues, que vivíamos en pueblos, como en mi caso, que yo vivía en Jamundí, uno no tenía acceso tampoco a trabajar o tener un espacio en Telepacífico, y de pronto por ahí aparecía que la parabólica de Jamundí tenía un canal local, sí, o sea, el canal comunitario, y a mí me parecía muy curioso porque yo me ponía a ver esos canales y eran tan mal producidos, donde solo tenían una cámara en un trípode y eso no había trabajo de edición, la mayoría de cosas las hacían en vivo, entonces tenían problemas de audio, tenía, no, 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 era todo como tan tétrico, pues, que eso generaba cierto placer visual para uno, entonces yo me quedaba horas viendo esos canales chimbos, sobre todo en Jamundí había, en finales de los 90 hubo un canal que se llamaba TV Sur, y ese canal tenía la particularidad que todos los viernes y sábados pasaban no por a las 12 de la noche, no por XXX, o sea, una cosa heavy, heavy, no sé si usted, persona que me está viendo ahí, vivió los tiempos del no por de TV Sur, déjeme un comentario y diga, aquí presente TV Sur, presente, y para mí será un placer poder saber que usted es de los míos, que usted es de mi época, que usted es población de alto riesgo, porque en esa época era como, uff, qué loco, y pasaban, dice, que el noticiero, y el noticiero era lo más pelle, porque eran muchos problemas técnicos, problemas de iluminación, problemas de sonido, bueno, había que entender que eran otras épocas, en ese tiempo el que tenía una cámara, pues se creía de mejor familia, y si la cámara era muy grande, pues se creía literal, ahí sí valía el que la tuviera más grande, no era como hoy en día, que un celular puede grabar mejor que una cámara de esas, y a veces una cámara chiquita, pues graba mejor que una cámara mediana, y a veces hasta el último iPhone, puede grabar mejor que esta cámara, que me está grabando en este momento, pero en esas épocas, pues si la cámara era gigante, usted tenía que respetar a esas personas, y muchas de esas personas, que administraban estos canales comunitarios, pues tenían como ese ego inflado, de productores cinematográficos, y uno veía lo que realizaban, y era horrible, era muy precario, desde lo audiovisual y narrativo, entonces, pues en esa época, nosotros, mis amigos y yo, éramos chicos de colegio, queríamos tener algún espacio, para hablar pendejadas, hacer un programa juvenil, y todo eso, y nunca pudimos, nunca pudimos, nunca se nos abrieron esas puertas, y recuerdo que ya en el 2009, un amigo, un señor amigo, exalcalde de Jamundí, en su época, pues tuvo su canal comunitario, con su nombre, y el man, un día, no sé, me buscó y me dijo, yo ya era cineasta, yo ya había estudiado cine, ya tenía 25 años, y el man me buscó, y me dijo, tengo ese canal, y necesito, pues, ponerle contenido, que alguien lo maneje, y entonces, me lo dieron a mí, se me cumplió ese sueño, de adolescente, de poder tener un canal, para mí, en ese tiempo, ya las redes sociales, funcionaban, y me ocurrieron cosas, pues, que si de pronto, usted, quiere, escuchar, un podcast, donde hablo, de algunas anécdotas, que me ocurrieron, en ese tiempo, relacionadas a las redes sociales, pues, le comparto aquí, este podcast, donde hablo, de las redes sociales, y comparto, algunas anécdotas, de lo que me ocurrió, en ese tiempo, teniendo ese canal comunitario, pero en el año 2009, recuerdo, que ese amigo, que era un aspirante, a la alcaldía, para ese entonces, me dijo, ve, hay un evento, en la cárcel, de Jamundí, entonces, pues, para que vayas, con la cámara, y le hagas el cubrimiento, y de pronto, sacamos algún material, referente a la cárcel, que es algo nuevo, que hay en el municipio, pues, lo pasamos por el canal, y entonces, yo fui como prensa, en representación a ese canal, al canal local de Jamundí, y fuimos, pues, allá, a ver, a ver esa cárcel nueva, que habían construido, que nadie, en el pueblo de Jamundí, sabía que había una cárcel, que habían construido una cárcel, muy cerca a un, a un, corregimiento o vereda, que se llama San Isidro, y otra que se llama, Bocas del Palo, que queda, pues, como, no sé, a mano izquierda, de Jamundí, Y curiosamente, pues, la construcción de esa cárcel, que es gigante, es un monstruo, cuando veíamos las imágenes, tomadas desde un helicóptero, veíamos, pues, que eso era, eso no tenía nada que envidiarle, a una cárcel, pues, de Estados Unidos, de tipo Alcatraz, lo único era que no tenía, no tenía mar a los lados, pero era gigante, gigante, y nosotros tuvimos la oportunidad, de ir a, a verla antes, que la estrenaran, ¿no? O sea, estaba como nueva, y se veía una chimba, o sea, parecía un, no sé, parecía un colegio, se veía bacanísima, una cancha de fútbol, brutal, con la gramilla, bien bonita, mejor dicho, estaba como nueva, las, las, como las celdas, parecían unas habitaciones, bien bacanas, o sea, estaba todo muy chévere, y ese día fueron muchos políticos del momento, y, y digamos que fue para mí, y mi novia, en ese tiempo, quien es ahora mi esposa, fue como, ve, qué chévere, vamos a ver la nueva cárcel, ¿sí? Hicimos una serie de tomas, pero en ese momento, no lograbamos entender, lo que eso significaba, ¿no? Para un lugar, si se hablaba mucho, yo después fui, e hice algunas entrevistas, a concejales, y personas que aprobaron, que se hiciera, ese proyecto en Jamundí, que ese proyecto no se fuera para otro lado, pero, según decían, era como que, a Jamundí, le iban a llevar el basurero, el basurero del, no sé, del suroccidente, o era, el basurero, cerca a Jamundí, que iba a generar mucha contaminación, o la cárcel, que iba a generar mucho turismo, ¿no? Eso decían, a mí me parecía curioso, eso que dijeran, que es que la cárcel iba a generar empleos, con los años empezamos a ver, que muchas de las personas, que trabajaban ahí, no lo sé ahora, pero con el tiempo, muchas personas que trabajaban ahí, era gente de otros lugares del país, que llegaron a vivir a Jamundí, y sí, tal vez generaron, pagar arriendos, consumir en Jamundí, comprar cosas en Jamundí, pero era gente de afuera, que tenía el trabajo, ahí en la cárcel, ¿no? Pero no era que, le hubiera generado empleo, a todo el mundo del pueblo, ¿no? curiosamente fue un monstruo, una cosa gigante, que fue construida en silencio, para que nadie se opusiera, para que no pasara nada extraño, pasaron cosas muy locas, pues, que yo no quiero que este podcast, sea una denuncia, porque no me interesa denunciar, cosas que pasaron hace más de, diez años, sino, es más como, el impacto social, que pudo tener, y bajo las, bajo qué excusas, se construyó, la excusa de que sí, eso genera turismo, ¿por qué? Porque si hay un reclus, una persona presa, en esa cárcel, pues su familia, tiene que venir, desde otro lado del país, a visitarlo, entonces va, a quedarse en un hotel en Jamundí, van a almorzar en Jamundí, van a comer en Jamundí, se van a emborrachar en Jamundí, y hasta se vendrán a vivir a Jamundí, y a veces uno puede entender, que desde esa época, hacia acá Jamundí, creció demasiado, mucha gente se fue a vivir a Jamundí, como digo, de pronto, personas que, de otros lugares del país, tenían su trabajo en esa cárcel, y, y bueno, ahí ya, también, gente que, por estar cerca, su papá, su esposo, familiar, pues se fueron a vivir ahí a Jamundí, porque esa persona estaba reclusa, pasó el tiempo, yo como les decía, fui a la inauguración, me quedé con esas imágenes, hice algunos videítos, como mostrando la noticia, siempre sorprendido, pues que, en qué momento, eso se convirtió en, en un hecho, y, y nunca nos dimos cuenta, sino hasta que ya estaba ahí, con los años, el amigo que les cuento, pues, dejó de, ya no tenía su canal de televisión, yo ya no trabajaba en ese canal de televisión local, sino que mi amigo, había quedado de alcalde en Jamundí, y ya él siendo alcalde, en muchas de sus políticas, era, hacer cosas, con la gente que estaba ahí, pues, reclusa, en esa cárcel, y, recuerdo que en esa cárcel, hicieron una escuela, como un colegio, y, para el 2014, se graduaron los primeros bachilleres, de esa cárcel, y, y entonces, pues, a mí me dijeron, pues, yo trabajaba en la alcaldía, yo hacía videos para la alcaldía, me dijeron, ve, pues, vamos a hacer como la nota, de los primeros bachilleres, que, estando presos, pues, terminaron sus estudios, y, y bueno, chévere, ¿no? También, pues, para dar a conocer, que dentro de la cárcel, hay un, hay un colegio, y que las personas allá, pues, hacen cosas chéveres, nosotros fuimos, con el jefe de prensa, fuimos allá, estuvimos, pero, me pareció muy curioso, era como que, cuando uno pasaba por la cárcel, pues, todo el tiempo veía, pues, gente con las toallas, fuera de las ventanas, yo, no entendía, yo pensaba que era que es que las toallas, estaban mojadas, y entonces las estaban, era escurriendo, y, pues, poniéndolas allá a secar, pero siempre la gente las tenía con las manos, y las movían, también pensaba que eran como pidiendo ayuda, ¿no? uno ve eso y uno no entiende, y luego ya, mientras ocurría el evento del grado, y todo ese tema como muy formal, siempre todo el mundo era mirando hacia las ventanas de las celdas, donde estaban todos esos presos ahí con esas toallas, y recuerdo que alguien me dijo, ve, vamos a hacerle tomas a eso de, que eso es el chateo, y yo no entendía, como así, chateo de que, que mierda me hablan, y, me acuerdo que cuando yo estaba haciendo tomas hacia esas ventanas, eh, algunos de los guardas, me dijeron como que no, 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 no grabe hacia allá, no filme hacia allá, no filme, no, no, usted vino, fue aquí a este tema del colegio, entonces yo, pues, como no quiero problema, estoy dentro de una cárcel, no quiero que me salgan dejando acá adentro, pues yo era acatando todas las órdenes, hasta que en algún momento, pues, ahí junto a nosotros, estaban los periodistas de RCN, y entre, entre esos periodistas, y el jefe de prensa, pues, empezaron a hablar sobre el tema del chateo, mira, hagamos algo, sobre el chateo, y recuerdo que, en ese momento, hablaron con el, el que era el director de la cárcel, en ese momento, y le dijeron, vea, podemos hacer una entrevistica a los presos, para hablar sobre el chateo, y el tipo este, el director, pues, como que le pareció, como que no le vio problema, y dijo, sí, sí, y nos dieron el permiso, entonces, ya los guardas, pues, nos dejaron andar por ahí, acercarnos, pues, a algunas de esas ventanas, y entrevistar a algunas de las reclusas, y, y recuerdo, pues, que ya ellas empezaron a explicar, por qué funcionaba esa vuelta, yo, aquí en este podcast, pues, no, no les voy a explicar con pelos y señales, solamente, pues, que, que ellas empezaron a crear como unos, con la toalla, hacer como las letras, y haciendo letras, así rápidamente, formaban palabras, y de esa manera, y también hacían movimientos, que generaban códigos, que la persona, o el hombre al otro lado, de, en la, en el otro pabellón, desde la otra ventana, copiaba el código, entendía, y respondía, y así, poco a poco, fue, se fue creando, un sistema de lenguaje, que en YouTube, pues, hay muchos videos al respecto, yo me acuerdo, que en el 2017, cuando saqué, mi documental, pues, no había casi nada, sobre este tema, ya después, ahora tú te metes, y hay una cantidad de videos, sobre ese tema, pero bueno, yo, esa vez, me junté, con los, periodistas de RCN, y ellos hicieron preguntas, y yo lo que hice, fue como, estar ahí de bollerista, y grabar, y copiar, pues, lo que ellos, ellos preguntaban, yo hice algún par de preguntas, un poco atrevidas, algunas me las respondieron, otras no, por atrevidos, digamos que en ese momento, yo quise ser atrevido, estando ahí, atrevido, haciendo preguntas, como, bueno, y ustedes, coquetean, desde el chat, y, y la chica me dijo, como que sí, uno, habla, y se dice cosas calientes, y uno aquí, con este calor, pues que jamón, un día hace mucho calor, con esta necesidad, pues, pues uno termina muy caliente, y al final, uno va y, se va a la ducha, a bañarse, y así, hice otro tipo de preguntas, porque yo, a mi documental, quería darle como, cierto, cierto, picante, no, cosa que, los periodistas, pues, estaban más enfocados, eran como en dar la noticia, no, en como en, en decir, esto pasa acá, si, eso suele hacer, los noticieros, como, como la, la capa, si, el, la punta del iceberg, pero, más abajo, hay otras situaciones, luego, eh, me acuerdo que entrevistaron, a otro chico, que, pues que, si, ustedes lo pueden ver ahí, en el, en el video, eh, entrevistaron a otro chico, y a él, pues se le hicieron preguntas, de qué se siente, ser bachiller, y, y todo, y de luego ya las, le hicieron dos, tres preguntitas, con respecto al tema, de haberse graduado, y luego si, ahora si hablemos de lo, de lo importante, cómo es el tema del chateo, y ya el muchacho, se regó a comentar, pues que eso era, algo, eso era su único entretenimiento, estando ahí, que consiguió novia, chateando, que no la ha visto, face to face, pero que ya pidieron, la, la visita conyugal, para verse con ella, y tupirle al miriñaque, y, bueno, curiosamente, en el 2009, cuando fuimos a ver, a ver, la cárcel, en su inauguración, vimos las habitaciones, donde los, donde hacían la, la visita conyugal, yugal, y era chévere, era chévere, eran bonitas las, las habitaciones, no sé si todavía las mantengan, así de bonitas, pero, pero entonces, bueno, uno decía, ve, qué bacano, estos manes aquí, consiguen pareja, así chateando, hablando de esta manera, aún así, yo me acuerdo, que no hice nada, con ese documento, yo lo que hice, fue pues el videíto, para la alcaldía, que fue sobre la graduación, dar la noticia, y con ese, ese material, que hice, hablando sobre el, el chateo, pues yo tenía pensado hacer algo, pero luego, no, no sé, no sabía cómo enfocarlo, más allá del amarillismo, decir, uy, aquí la gente, con las toallas, chatean, no sé, no le encontraba como, ya habíamos hecho todas esas entrevistas, y seguíamos ahí, esperando pues, a que ya, se acabara todo para irnos, y yo vi a una chica, muy, muy bonita, muy linda, jovencita, vestida de reclusa, y yo dije, ve, curioso, una, una, presa, tan bonita, quiero tomarle una foto, o que me tomen una foto con ella, como para mostrar pues que, allá hay chicas lindas, y yo le dije a la chica, disculpa, puedo tomarte una foto, y ella me miró, me dijo, no, y salió corriendo, y se escondió, y la persona que andaba conmigo, me dijo como que, uy no, seguramente no quiere que la vean, y varias personas, se cubrían la cara, porque no querían, pues que, salir en fotos, o en videos, pues porque seguramente habrán personas que, que no sabían que ellos, o sea, son seres humanos, que tienen una, que han tenido una vida, que la gente que los conoce, y seguramente cometieron algún error, y no querían aparecer en un video, como personas que, han pasado un tiempo, en ese lugar, no, entonces, pues cuando me ocurrió eso, con aquella chica, yo entendí, uno dice, bueno, y una chica así, joven, bonita, que hace aquí, la mayoría de ocasiones, puede ser, narcotráfico, temas relacionados, con eso, y ya si son temas más delicados, pues seguramente, no andaban por ahí, tan relajadas, andarían en otro tipo, de pabellones, sin miedo a equivocarme, digo esto, pero creo que, eso fue lo que me dieron a entender, en aquel momento, entonces, como yo sentí, que por respeto, había que mantener, respetar un poco, la privacidad, de estas personas, pues yo no quise sacar, mucha información, o contenido, sobre esto, sobre estas personas, entonces, dejé ese material ahí, recuerdo que pasaron dos años, aproximadamente, dos años más, y una vez, yo seguía trabajando, en la alcaldía, y una vez me llamaron, nuevamente, para que, para que fuera, a grabar unas cosas, que estaban pasando, en esa cárcel, entonces fui, y ahí si me llevaron, hasta los sitios, más recónditos, de ese lugar, a hacer tomas, a sacar imágenes de apoyo, porque, había que hacer un video, que mostrara, pues, que la cárcel, estaba en, no estaba en óptimas condiciones, que tenían, muchas deficiencias, en ese momento, ya uno pasaba, por esos lugares, y veía, pues, que los presos, gritaban, agua, agua, como que se estaban, muriendo de sed, como que estaban, en hacinamiento, contaban, pues, que, no sé, que estaba la ventana, y que desde allá, tiraban bolsas, con popó, porque, lo tiraban, por la ventana, o sea, como que, no funcionaban, los baños, como que pasaban, cosas muy, muy desastrosas, entonces, era por falta, de recursos, entonces, me pidieron, que hiciera un video, pues, para, enviarlo, al gobierno nacional, para que enviara, una platica, pues, para solucionar, algunos problemas, y, en ese momento, pues, pude entender, un poco más, toda la problemática, que ocurría ahí, y, también, entender más, cómo había continuado, el tema del chateo, que, por circunstancias, que, de pronto, ya, se empezó a utilizar, esos códigos de comunicación, para dar otro tipo de informaciones, más allá de lo conyugal, entre los presos, pues, pues, lo habían prohibido, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, y yo ya tenía muchísimo material referente a esa cárcel, creo que fui un par de veces, en una ocasión, yo iba a un gimnasio, y me hice amigo de un, de otro muchacho que iba al gimnasio, que hacía ejercicio ahí, y luego me lo encontré allá en la cárcel, y él era un guarda, de esos, de allá del, del INPEC, entonces, hablando con él en el gimnasio, pues, me contaba muchas cosas que ocurrían ahí, pues, cosas difíciles, ¿no? Cosas complejas, para las cuales, la gente había que estar preparada, toda la energía, y cuando uno llegaba a ese lugar, pues, la energía era muy pesada, muy, muy pesada, eh, a uno no lo trataban bien, los mismos guardas, lo, lo trataban a uno, mal, no sé, seguramente acostumbrados a no tratar, bien a la gente que está ahí, no sé, realmente no, no pretendo juzgar nada, ni a nadie, pero, si, cuento mi, mi experiencia, y era compleja, en ese aspecto, todo eso me llevó a reflexionar, hasta el año 2017, cuando yo estaba con este canal, muy activo, haciendo videos, pues, publicando cada ocho días, y, dije, pues, me voy a hacer un documental, con todo este material, y darle sentido, a todo eso que grabamos, en aquel momento, y ahí fue cuando sacamos ese, ese video, que es, pues, el video que más visualizaciones tiene, en este canal, y es, ha tenido muchísimas interacciones, muchísimas personas me han escrito, referente a, a este documento, y ahí de pronto pude hacer una catarsis, de acuerdo a lo que yo sentía, de las personas que estaban ahí, y cómo habían llegado a la posibilidad de, pues, de crear un lenguaje, ¿no? no hay que ser un lingüista, no hay que ser un experto, en literatura, ni en, ni en idiomas, para uno poder, crear un lenguaje, simplemente hay que tener el deseo, de comunicarse, y, hablar con el otro, y, y, y tener algo que decir, y es bonito a veces, cuando uno, ve comentarios ahí, de gente que dice, gracias a Dios, ya estoy afuera, y, pues, si usted, estuvo ahí, y, y, ese video le hace recordar, situaciones difíciles, pues, yo creo que la vida, da segundas oportunidades, este mundo, a veces parece difícil, parece complicado, parece que no es, como para uno, a veces, pareciera como que uno no es para este mundo, a veces pareciera que las puertas, de por sí ya están cerradas, pero, yo creo que si uno tiene la oportunidad, de salir de, del infierno, del peor momento, y el peor lugar, en el que uno se encuentre, pues, hay que valorar esa segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, que la vida te da, y si la vida, en algún momento, te priva de la libertad, pues, yo creo que, nadie va a privar tu pensamiento, tu imaginación, nadie va a encerrar, tus ideas, tus sueños, nadie va a poder encerrar eso, y como digo en ese video, y lo digo, y cada que lo veo, se me sale una lágrima, es porque, soy consciente, que es posible, que a uno lo encierren, que a uno lo limiten, que a uno, le aten las manos, que a uno, le corten las alas, muchas veces en este mundo, pero algo que si no es posible, es que a uno, le quiten la posibilidad de soñar, porque siempre, como dicen por ahí, se vale soñar, y soy consciente de eso, y creo en eso, y estoy convencido, de que si usted está, en el peor de los lugares, pasando el peor de los momentos, usted tranquilamente, tiene la capacidad, de seguir soñando, y seguir adelante, pensando y creyendo, que todo es posible, y que todo va a salir bien, entonces, como experiencia, y como anécdota, para mí ese video, me ha generado, muchísimas reflexiones, entender un poco, el impacto, que puede tener, en muchísimas personas, en muchísimas familias, que les tocaba, hacer una fila, para poder entrar, a visitar a su papá, a su familiar, a su esposo, a su esposa, gente, ir a ver a su mamá, por diferentes circunstancias, que solo, cada quien sabrá, por qué, fue a parar a ese lugar, y ojalá, pues que, si hay gente, que está ahí, por justicia, pues que sea, haya sido, para generar justicia, y si, haya sido, por alguna injusticia, pues, que la vida, de alguna manera, sane las heridas, de cualquier persona, o de cualquier víctima, de alguna persona, que esté ahí adentro, y, siempre lo he dicho, ese producto, nunca fue para juzgar a nadie, ese producto, fue más, como para, hacer una catarsis, del impacto, que puede ser para uno, entrar a un lugar de esos, de, entender, cómo funciona, el sistema penitenciario, en este país, y sobre todo, en Latinoamérica, porque en el 2009, cuando nos, presentaron ese monstruo, esa cárcel, era como, la más grande, de Latinoamérica, o sea, uno se imaginaba, pues, wow, esto iba a ser una chimba, pero no, no fue una chimba, eso, ese monstruo, se convirtió, realmente, en un monstruo, y, no sé cómo esté, en estos momentos, hace poco, un documentalista, acá en Bogotá, vino a pedirme, una asesoría, sobre, cómo fue estar allá, cómo fue, entrar allá, me pidieron, imágenes de apoyo, de lo que yo tenía, y pues, siempre he sido colaboradora, las personas, pues, que hacen trabajos, con la mejor energía, con la mejor onda, pero, realmente, durante mucho tiempo, para mí fue duro, tener ese material, y no sabía, qué hacer con él, porque, sentía que debía, tener mucho respeto, a, a todo aquel, que está ahí, a todo aquel, que aparece ahí, y bueno, de antemano, pues, un saludo, a las personas, que en este canal, pues, se han suscrito, por ese video, y a las personas, pues, que de alguna manera, han pasado, y han visto el contenido, de este canal, gracias a ese video, siempre fue hecho, con mucho respeto, y valorando ese momento, de esas personas, que en aquel momento, pudimos coincidir, y, y nada, si el chateo, les dio, en algún momento, algo de dopamina, en su cerebro, en su vida, estando allá, brutal, brutal, las alas, nadie nos las puede cortar, la libertad, está en nuestro corazón, en nuestra mente, y, como siempre he dicho, nos pueden, encerrar, pero nuestros sueños, jamás los pueden matar, así que, les mando un fuerte abrazo, suscríbanse a este canal, suscríbanse a nuestros otros podcast, y sigamos aquí, pues, hablando, hablando de todo un poco, y, pues nada, los espero la próxima semana, en el próximo podcast desatado, mi nombre es Juan Manuel Buenaventura, y nos vemos, chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.